Buen día, ¿cómo te va? Muy bien. Gracias a toda la audiencia también. Muchísimas gracias, doctor, por darnos estos minutos en la mañana. En estos últimos días hubo un anuncio muy importante y tiene que ver con que se pudo avanzar en la cobertura para las personas con diagnósticos de endometriosis. ¿Cómo venía siendo esta cobertura, doctor, y cómo será a partir de esta medida? Bueno, con respecto a la paciente con endometriosis, eso es lo que hablábamos con el ministro del día viernes, hay un subdiagnóstico muy marcado, entonces lo que se está impulsando desde la provincia, a pesar de que está por salir una ley nacional, estamos impulsando la ley provincial, donde todos los actores, tanto del sector público como del privado, vamos a avanzar sobre la captación y sobre la mejora en la cobertura del tratamiento. El instituto, principalmente, tenía cobertura solamente de anticoncepción y no tenía un programa específico sobre la endometriosis, entonces después de la reunión que tuvimos con el ministro y avanzando sobre la reglamentación, lo que hicimos es aumentar la cobertura al 70% y trabajar sobre estrategias para aumentar el diagnóstico. ¿Son tratamientos que tienen costos muy elevados, doctor? Es un tratamiento que no está tan relacionado con lo que hace a medicamentos, pero sí son personas que si no están bien diagnosticadas o no están bien operadas, tenemos antecedentes de personas que han estado 17 veces a quirófano, entonces es una patología que es muy importante diagnosticarla y tratarla correctamente con personas que sepan tratarla. Claro, claro. Ese volumen de la cantidad de diagnósticos, ¿cómo está siendo el día de hoy? ¿Qué sería lo ideal que ven desde el punto de vista del instituto? Y puntualmente nosotros hoy a la mediodía tenemos una reunión nuevamente con el ministro de salud y con el consejo de endometriosis que se armó de la provincia, donde están todos los expertos para diagramar las estrategias, porque la idea es, como decíamos, hacer un registro único público-privado y llegar a los números que esperábamos, porque entre el 4 y el 10% de la población se espera que tenga ese diagnóstico y nosotros hoy, buscándola, tenemos 200 personas cuando deberíamos tener arriba de 5.000, 6.000 personas. ¿Por qué se da ese subdiagnóstico o la falta del diagnóstico final, doctor? Sí, por ahí, por diagnósticos hallados o porque son estadios tempranos de la enfermedad o porque no se la buscó específicamente. Entonces, ahora vamos a ir sobre el diagnóstico específico para poder tratarla en estadios tempranos y que no llegue a la complicación. Bien, bien. Doctor, saliendo de ese tema puntual de la cobertura sobre estos pacientes, ¿cómo se está trabajando en general en las coberturas del instituto? ¿Cómo se está avanzando desde la intervención? Bueno, nosotros desde la intervención estamos trabajando, haciendo, ya como les contaba, largamos con un diagnóstico inicial y puntualizamos todas las líneas de acción y hoy por hoy estamos viendo qué más se puede sumar para las prestaciones de los afiliados. Asegurando la cobertura de medicamentos, eso nos preguntaban en la nota anterior, cómo estamos con los medicamentos y nosotros, a pesar de que la industria subió en algunas moléculas un 700%, aseguramos los fondos para no cortar los tratamientos y estamos avanzando sobre nuevos convenios para tratar de que sean sostenibles en el tiempo. Bien. O sea, ¿podemos asegurar que el instituto, digamos, tiene la cobertura suficiente para brindar cada una de estas prestaciones? Nosotros vamos a continuar brindando todas las prestaciones sin ningún tipo de problema para el afiliado. Bien. Después de ahí, a cómo nos relacionamos con los financiadores o con el gobierno para conseguir los fondos para hacerlo, esto va a estar a cargo de nosotros, pero que el afiliado se quede tranquilo que vamos a darle la cobertura de lo que necesite. Bien. Recién el doctor nos decía que se está trabajando, si bien se tiene una cobertura sobre lo que se está dando en este momento, se está trabajando en poder ampliar. ¿En dónde puntualmente, digamos, la meta o el fin hacia donde se quiere llegar? ¿Cuál es el análisis previo para llegar a esa meta? Y nosotros hoy estamos avanzando sobre la patología crónica, pero la idea de nuestra gestión es avanzar sobre la prevención. Bien. O sea, sobre programas de salud, poder interactuar con el ministerio para sumar a todos nuestros afiliados los programas de detección temprana que ya tienen. Por ejemplo, el de cáncer de colon. Nosotros hoy, dentro del instituto, no existe un programa de detección temprana y en el sistema provincial de salud sí existe. Entonces la idea es ir trabajando para que vayamos subiendo todos los afiliados a que puedan acceder a los programas ahí. Perfecto, doctor. Bueno, le agradecemos mucho por darnos estos minutos y esta información para el Ebedo. Se ha sido muy amable. Bueno, a disposición siempre y, bueno, están las puertas abiertas para todo el que necesite alguna ayuda o un consejo. Ahí estoy en el segundo piso de la institución. Bien, doctor. Que tenga buen día. Adiós. El doctor Germán Gramajo Antuz, interventor del Instituto de Previsión y Seguridad Social de la provincia, hablando sobre esta medida que han anunciado en conjunto y luego de una reunión con el Ministerio de Salud, se va a aumentar a un 70% la cobertura para las pacientes con endometriosis. Hay que decir aquí que hay un problema en cuanto al diagnóstico final. Hay subdiagnósticos en gran cantidad, pero no se está llegando a ese diagnóstico final, que sería el plano de lo ideal para poder aumentar la cobertura y eso es lo que se está buscando. Hoy va a haber una reunión importante, según lo que nos decía el doctor, donde van a buscar tener un registro de esos pacientes para poder avanzar en ese tema. Y por otro lado, hablando en general de cómo se encuentran las prestaciones dentro de lo que es este Instituto de Previsión y Seguridad Social.